1.397 son los casos activos por COVID-19 en el reporte más reciente de la administración distrital. 1.225 personas se recuperan en casa, 70 se encuentran en unidad de cuidados intensivos y 102 hospitalizados. Para el lunes festivo 14 de junio lograron vencer el virus 119 personas, se notificaron 134 nuevos casos en 65 mujeres y 69 hombres y se reporta el fallecimiento de cuatro personas, dos mujeres de 35 y 80 años y dos hombres de 70 y 72 años en la ciudad. Santander registró la cifra de 1.597 nuevos casos y 42 víctimas mortales. Con un balance de 18.676 casos confirmados durante toda la pandemia, 16.706 recuperados y 575 muertes registradas, el gobierno local invita a los barranqueños a fortalecer las medidas de bioseguridad y autocuidado para contener la cadena de contagios en el distrito. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.